Tío, sí, he vivido toda mi puta vida aquí. Menos tres meses de mi vida que estuve viviendo en Inglaterra. En fin, a trabajar ahí, tío. Estuve trabajando en Inglaterra, estuve trabajando en un restaurante privado y demás. Y la verdad que, bueno, fue una experiencia un poquito rara y chunga, tío. Especia chunguilla ahí en Soho House. Pero la pasamos bien, tío, la pasamos bien. Pues nada, o sea, básicamente, vale, yo trabajaba... Yo trabajé de cocinero, ¿vale? Estuve de cocinero de los 19... Todos los 19 años, los 20 años, y acabé con 21. Me saqué un grado superior en dirección de cocina, chef. Y, bueno, estábamos... Era verano. Era verano, acabábamos el cole y demás. Todo aprobado, todo súper bien y demás. Para los que tengáis dudas de qué se estudia cuando estudias cocina, pues básicamente recetas. Recetas, pero tienes mucha más teoría de práctica, ¿vale? O sea, para el que se piense que mi vida era ir al cole, por así decirlo, en la universidad, hacer cuatro bizcochos y comérmelos por la tarde, se equivoca, ¿vale? No me comí tantos bizcochos como sí que me estudié las recetas y cómo funciona la harina... Una locura, ¿vale? O sea, estudiabas como, entre comillas, la parte química detrás. ¿De acuerdo? Pues para que entendieras todo un poquito, etc. Y la verdad que estaba muy bien. La verdad que estaba muy bien. Y... Pues eso, cuando acabé, ¿vale? Cuando acabé los dos años, ¿vale? Los grados superiores eran dos años. Para los que no sepáis, grados superiores es formación después de hacer bachillerato, ¿vale? Una vez haces los 18, pues elegir universidad o grados superiores. Eso. Y... Lo digo para la gente de la TAM. Y... Pues eso. Me quedé con cocina. Yo iba a hacer un grado de informática con 18 años. Pero me tuvieron que operar y demás. Entonces todo ese año ya no puedo hacer nada. Y... Me metí ahí. ¿Vale? O sea, me había gustado cocina siempre y demás. Cuando acabé... ¿Vale? Cuando acabé hacían como una reunión de toda la gente, pues bueno, toda la gente que estaba por allí y demás. De gente que se había matriculado. Locuras varias así, ¿vale? Y tú podías escoger... Está guapo el emote. Está guapo. Tú podías escoger un poquito, ¿vale? Un poquito tu trayectoria. ¿Vale? Porque bueno, tú venía muchos alumnos. Gente que había sido alumna también y ofrecía puestos de trabajo y venían empresas. ¿En qué nivel tienes cocina? ¡Wow! Al maximísimo. Como un puto 10 representando la cocina siempre, chaval. Siempre. Y más soy Pandaren. Es que lo tengo todo. Lo tengo todo. Va a cambiar el título y me va a poner La cocinera de Aceroto. Alguna mierda de estas. Sigo cocinando, ¿eh? Sigo cocinando. Aunque ya no trabajo de ello. Y bueno, pues venían empresas y demás. Y yo, ¿vale? Yo desde pequeñito, desde pequeñito, muy pequeñito, pequeñito. Siempre me había dedicado a todo el tema de... El inglés. Me había molado un montón, ¿vale? Yo nunca estudié inglés. Me había gustado un montón, pero con videojuegos y demás. Empecé a jugar al Tibia, cositas así. Y el inglés siempre se me había dado bien, ¿vale? Siempre había sacado nueve, diez de pequeño. Nunca había ido a la academia, ni refuerzo, ni ninguna mierda de estas, ¿vale? Aprendí inglés, pues debe ser un puto viciado y jugar de pequeño siempre. Hacer los deberes. Jugar a más juegos en inglés. Y más, y más, y más, y más, y más, y más. Y más, y más, y más. Y llegó el día. Llegó el día, ¿vale? Que hablando con esa gente y demás, me surgió una oferta. Me dio la busqué, me dio la pedí. Yo pregunté, ¿vale? Y ya me dijeron, ya te iremos algo. Con Soho House, ¿vale? Para los que no sepáis, Soho House es un... Es, digamos, como un club de clubes privados, ¿de acuerdo? Es un club de clubes porque para entrar tienes que pagar, creo que eso es una tarifa de 900 dólares al año, si no me equivoco. Además tiene que referirte a alguien. Es como rollo para gente así bastante influyente en cosas de moda, también, bueno, un poquito para pijo, para famosos, ¿vale? Es un rollito así, ¿vale? Entonces ellos lo que te dan es en... Le llaman en las cities, ¿de acuerdo? Pues en Barcelona, en Londres, en ciudades capitales, normalmente ciudades muy importantes, a la que construyen como un local. Como un local, ¿vale? Hay algunos que tienen restaurantes siempre, hay otros que tienen hotel o no, ¿vale? Pero lo principal es que tú tienes que abonar tu membresía y además allí eso luego es carísimo, ¿vale? O sea, estamos hablando que yo... Luego llegamos, ¿no? Pero yo en mi restaurante allí en Londres, ¿vale? En el putísimo centro de Londres, en el putísimo, putísimo centro de Londres, vendíamos patatas fritas a 5 pounds, ¿vale? A lo que en esa época eran unos 5 euros con 20, 5 euros con 30. Es una secta, nada, nada. No es secta, no es secta, nada, nada. Además hay muchos famosos y demás. No es sectario. No es sectario para nada, pero sí que es verdad que el rollo de tener a alguien referido es algo elitista, ¿vale? La palabra es elitista, es un club elitista. Y la verdad que está muy bien, ¿vale? Está muy bien la idea y demás. Pues bueno, es para que estés con tus amigos y de hecho hoy en Inglaterra era muy del palo, ¿vale? O sea, pues eso, jovencito de 23 años, un poco hijo de papá, ¿vale? Eso sí que, pues, un poquito hijo de papá y demás, pues te invitaba con tus amigos, ¿vale? Pues te echabas tú ahí a las 7 de la tarde tus 4 patatas fritas con tu hamburguesa abogada antes de 25 pavos y mientras te veías el fútbol y veías a 27 famosos por ahí dando vueltas. Ese es el rollo, ¿vale? El rollo, pues, pijerío y postureo, ¿vale? Además pensad que eso era el año, creo que es 2017, 2018, que el tema postureo y demás yo creo que estaba en su apogeo. Prestigir el acceso, aumentar el valor, tarifas elevadas. Sí, pero no es, a ver, no es hectáreo porque en ningún momento ni te venden nada, ni nada, algo antiguo. Sí, no, pero no es, o sea, es rollo elitista, ¿vale? De hecho, guay, si buscas Soho House y demás verás un poquito el rollo, ¿vale? Yo estaba en este. Os paso un enlace, si le queréis echar un vistazo y mientras os explico la vida, queréis husmear. Vale, Soho House, Dean Street, 36. Ahí lo tenéis, si queréis echarle un vistazo, ahí lo tenéis, para que tenés un poco de referencia. Vale, yo curraba ahí, ¿vale? Y bueno, la verdad que había mucha gente, ¿vale? Había mucha gente. Me llamaron y tal, oye, mira, hazte una prueba en Barcelona y si nos mola y tal, que viene el chef de Inglaterra, te vas. Y yo, hostia, de puta madre, ¿sabes? Veintipocos años, veintipo y mega joven, buenas condiciones y demás y la probabilidad de, pues, hacer el plato que tú querías y ya está. Bueno, yo cogí con mis santos huevos bien gordos y tenía que hacer una prueba de doctor en inglés, ¿vale? O sea, a partir de este momento toda mi vida era en inglés. No había nada de español ya. Nadie hablaba español, tampoco me hacía falta, ¿no? Pero, olvidaos. Que quieras que no, quieras que no, ¿vale? Pero mucho que tú hables inglés un montón, lo hables bien y demás, pues quieras que no. Un poco putada porque, bueno, al final no todas las palabras te salen igual, la fluidez y demás, por mucho inglés que sepas, ¿vale? Movimientos de, en momentos de estrés y de agobio, pues es un poco putada. Pero era lo que había. Y, y la verdad que bien, la verdad que bien, la verdad que bien. Me dijeron, oye, mira, métete en la nevera y tienes que escoger de lo que tú quieras, haces el plato que tú quieras. Pero el ingrediente principal tiene que ser pollo. Y yo, dije, ¿qué hago? Sabes, tú imagínate, tener una nevera que era el doble, ¿vale? Que toda esta habitación que veis, ¿vale? Esta habitación que veis, el doble de la nevera. ¿Te acuerdas? O sea, las neveras de cocinas y demás son así de grandes. Una portita como la que tengo ya ahí para entrar, tú entro, cámara enorme. Vale, todo termosellado y demás, ¿vale? Pero, y además allí estás, pues a eso, a siete graditos, cinco graditos, bien fresquito. Ideal para entrar a vivir, vaya. Y bueno, yo entré y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Además con pollo, un pechugote de 300 gramos, un pechote grande. Y yo, bueno, iba mirando y demás, iba mirando, iba mirando. Tenía, creo que eran 40 minutos para todo, ¿vale? 40 minutos para pensar la receta, cogerlo, cocinarlo y limpiar. Importante la parte de limpiar en cocina, ¿vale? Ser un guarro, no. Y limpiar siempre. Pues bueno, al final, después de tanto mirar y tanto mirar y tanto mirar se me ocurrió la putísima idea de hacer un pollo con guacamole, ¿vale? En esa época se llevaba muchísimo. Pero claro, un guacamole, esta gente habrá visto 27 pollos con guacamole, ¿sabes? Habrá que hacerlo diferente. Bueno, vamos a hacerlo diferente. al final, la gracia y lo que le mola a un chef, ¿vale? Ya no es que tú te inventes un plato, sino que cojas un plato y lo reinventes, ¿vale? Un poquito de eso. Pollo con polla. Y bueno, pues cogí y dije, vio el aguacate y demás, ¿vale? Entonces cogí el aguacate, lo corté, ¿vale? Nosotros lo abrís, ¿vale? Para los que no sepáis, ¿vale? Tú coges el aguacate, ¿vale? Esto es el aguacate, aquí hay un aguacate. Entonces tú coges, ¿vale? Con el cuchillo, lo clavas así justo en el hueso y le das la vuelta, o sea, le das el giro así. Entonces lo giras y como que se desencaja, ¿vale? Te quedan un parte con un hueso y el otro con otro. Clavas el cuchillo en el hueso, lo haces palanca y sale hueso, ¿vale? Te quedaba el aguacate así, entonces si tú lo rajas así, haces un corte, otro corte, otro corte, y otro, 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 cuchara, y te sale el aguacate a cuadrados, ¿vale? Los dos. Muy fácil para triturar, ¿vale? Pero se tritura con tenedor, ¿vale? Si lo trituras con el tourmix, le metes aire y queda una pasta muy asquerosa, ¿vale? No lo hagáis. Con tenedor, un poquito así, conserva un poco la textura, medio crujiente y demás, es otro rollo, es otro rollo. Y bueno, cogí una, había media lima y demás, cogí la media lima, le rayé un poquito de la parte verde de la lima y la estrujé, estrujé solo media lima, una lima entera, demasiado. Y bueno, le puse un poquito de pimienta negra, ahí toque picante, ¿vale? A la gente, o hidratación. Fuera. A la gente, a la gente allí le mola, le mola, le mola mucho el picante. Le puse también media guindilla, roja, picante y que te cagas. Con las pipitas y todo, le dije, chaval, vas a fliparlo, vas a fliparlo. Y bueno, pues eso, hice un guacamole medianamente picante, ¿vale? O sea, de medio alto. Y él se lo dije al chico, le dije, oye, te gusta picante, y me dijo, sí, 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 me mola mucho, me mola mucho, tal, no sé qué, yo, vale. Pregunté, o sea, estas cosas siempre preguntarlas antes, porque imagínate que te juegas un trabajo, ¿sabes? No le mola el picante, todo es alérgico, te lo cargas. Está feo. Bueno, y dije, vale, guacamole, guapo, pero, ¿y qué hago? O sea, tú piensa, ¿vale? A pechuga de pavo, ¿y qué hago con el guacamole? ¿Cómo se lo, o sea, cómo lo haces guapo, ¿sabes? Y dándole vueltas y demás, entonces, bueno, una manera de emplatado que se veba bastante en esa época, ¿vale? De acuerdo, así, esto es el plato, ¿vale? Esto es el plato, tú cogías la cucharada, ponías aquí un montito así, entonces tú ponías la cucharada y haces así, ¿vale? O sea, como que lo, como que lo medio extiendes, ¿vale? Te queda como una lágrima, así pintada, ¿vale? Y dije, vale, ¿y el pollo qué? El pollo, ¿vale? Para darle un poquito de contraste y demás, lo marqué primero un poquito en la, en la sartén, ¿de acuerdo? Pero lo marqué un poco en la sartén, pero con el fuego muy, muy fuerte, ¿vale? De manera que quedó todo por fuera, súper, hiper, mega tostado, ¿vale? Muy, muy tostado, ¿de acuerdo? La proteína, se carameliza y cuando toca con el calor, ¿vale? Se hace como una crostita así, se queda marrón, ¿vale? Eso es la proteína caramelizada, no es quema, no es nada, ¿vale? De hecho, cuando pones el fuego fuerte, la gracia es que se haga esa capa, porque así ya no se pega. No hace falta ni que pongáis aceite, de nada, chicos. Entonces, lo tenía así, ¿vale? Pero pensadlo, he puesto 300 gramos de pechuga de pollo muy, muy caliente. Por dentro está crudo que te cagas. Y dije, coño, ¿y ahora qué hago? ¿sabes? Mi cabeza no para de dar vueltas, esto no lo podía pasar más, si lo partió quedaba feo y demás, y dije, vale, pues lo rebozo con panko. Panko al final es como una especie de pan un poquito más, lo usan los asiáticos, ¿vale? Pero es como un poquito más gordito, ¿vale? Son lo con... Muchas veces si vais a un asiático, veréis que como las frituras, la fritanga toda que tienen, pero como más crujiente. Eso es panko. Y lo hice con panko, de manera que tenías el crujiente, ¿de acuerdo? El crujiente de fuera, ¿vale? Te quedaba hecho por dentro, porque lo habías frito, por cojones quedaba hecho. Y además por dentro tenías el gusto ese, ¿vale? Que no es de un pollo como reblandecido, ni demás, sino que era, pues eso, la proteína caramelizada, que le da ese toque muchas veces muy característico, ¿vale? Tanto a la carne blanca, como al pollo, como a la ternera, ¿de acuerdo? Y la verdad que estaba buenísimo, ¿vale? Pero claro, el tío no se lo esperaba, era algo bastante simple, pero un poco rompedor, ¿vale? Porque tú te... A él porque se lo dije, ¿no? Pero tú te esperas un guacamole, sin más, ¿no? Con su toque ácido y demás, pero no te esperas que vaya a ser nadie del otro mundo. Pero tenías un guacamole ácido, un poco picante, además luego tenías un pollo que contrastaba totalmente, siendo crujiente, y además estaba súper bueno, que te cagas. De hecho, receta totalmente gratis para vosotros, si lo queréis hacer, pues eso conlleváis. Y... Y me dijo el chico, pues me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Había gente allí, tío, pues creo que eran como 4 o 5, tío, pero Peña, súper, mega preparadísima, y dije, no me pillan, me llevan a uno solo, eh... Peña que venía ya de ser chef de otro restaurante, os recuerdo que yo tenía, pues eso, 21 años, ¿vale? O sea, yo... Sí, había currado en cocina ya, y hasta he hecho prácticas aquí, allí y tal, no sé qué, pero... Cabales, que me daban una paliza que te cagas. Pues más de uno no acabó, más de uno no acabó, por intentar liarse demasiado, ¿de acuerdo? Es algo que pasa muchas veces, tío, por intentar hacer de más, la cagas y no haces nada, ¿de acuerdo? Es algo que aprendí también ese día. Vale, vale, lo vi, o sea, es que los vi, yo ya vi como empezaron 20 minutos, nada preparado, y dije, que no llegas, y tienes que limpiar, tienes que limpiar. Entonces, pues bueno, esa gente directamente ya ni lo estuvieron en cuenta por no saber calcular el tiempo. Y al final, pues me llamaron, creo que fue al día siguiente o al otro, y me dijeron, chaval, que nos ha molado que te cagas, queremos que te vengas. Me comentaron las condiciones y demás, que estaban de puta madre, me pagaban el vuelo para ir directamente, me avanzaban 15 días de sueldo, y me buscaban un hotel durante 15 días también, pues para que me buscara la vida y demás. De puta madre. Pillé, me fui, me fui a principio de octubre. Joder, aún sigues aquí, estoy explicando, estoy explicando cómo, cómo me fui a trabajar en Inglaterra, no sé por qué, la verdad, no tengo ni idea de por qué. Me he hecho una 8 y todo. Y he hecho, ahora es just chatting, ahora estoy just chatting, tú verás, creía que te iba, yo también, yo también, pero me han tirado de la lengua. Bienvenidos a clases de cocina, no pasen y vean. Y ya te digo, tío, me pillé, y dije, ahora vamos a intentar la 10 que ha salido, dale, y ya os digo, chicos, me pagaban, es que me pagaban un montón de cosas, chavales, fue increíble, me siento culpable, no, no, Luton, de verdad que no, de verdad que no, bro, de verdad que no, me mola un montón, tío, además, si me conocéis, o sea, yo qué sé, no quiero que conozcáis la faceta solo de un tío que juega 5 horas al WoW en stream, ¿sabes? No soy eso yo, la persona, pues eso, que ha vivido un montón, tengo 24 tacos, pero como podría tener 30, de todas las mierdas que me han pasado en mi vida, y ya te digo, yo me piré y demás, supervió el mega bien, claro, vivía en casa de mis padres, me fui, cuatro ahorrillos que tenía de nada, crecer había currado una y menos, me dejaron dinero y demás, y ahí estaba, ¿sabes? O sea, tú imagínate, llegas, a veces te puedo escuchar un poco más, y dices, claro, tío, eso es lo que me mola también, y, porque no me da tiempo a cortarlo, editarlo y demás, y subirlo a YouTube, si no la peña de YouTube también lo tendría, a lo mejor me busco un editor y algo, y a ver si me pueden recortar toda esta historia, y que me la pongan bien editada y bien guapa por ahí, tío, bueno, espera, entraremos en eso, entraremos, eso lo dejaremos para otro día, eso lo dejaremos para otro día, y, no, no, tenía pareja, tenía pareja en ese entonces, eso no lo había explicado, tenía pareja, entonces, claro, yo me fui dejando a mi pareja aquí, chungo, vale, si alguien se lo pregunta es muy chungo, vale, es muy chungo, y, ya os lo digo, pensáoslo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces, más tiempo para WoW, ahí no daba tiempo para WoW, tío, ya verás, ya, y, y nada, me pide, vale, y tú imagínate, eh, chaval, 21 años, había ido en avión ya bastante, pero, 21 años, tus maletillas, te vas, te vas, Inglaterra, Londres, llegas, eh, ya había estado en Londres, me lo conocía, me molaba un montón y demás, y dije, bueno, ya va aquí, o sea, tú te bajas del aeropuerto, ¿no? y, ¿y ahora qué? Tiene una dirección del hotel y demás, no fácil, claro, pensad que iba con 3 maletas o 4, el metro, de locos, vale, me deja el metro, me equivoqué de metro, me equivoqué de autobús, o sea, fue una locura, ¿vale? Conseguí llegar al hotel, llego al hotel, eh, picho y demás, me dicen, vale, pues, durante 15 días, etc, etc, tendrás servicio de habitaciones, ir haciendo comidas y demás, vale, eh, comidas, o sea, me refiero, o sea, que te rellenaban cosas, eh, pero yo tenía una nevera y yo vivía de lo que yo me compraba, eh, o sea, yo no, eh, no, no me daba ni media pensión, ni pensión completa, ¿vale? O sea, yo me buscado la vida, o sea, pensad eso, eso es muy importante, chicos, porque al final, o sea, por mucho que te den esas ventajas, no tenía donde comer, ¿vale? O sea, yo comía en el hotel, pero en mi puta habitación, que tiene una nevera, ¿vale? Y en esa nevera lo que me cambiara de lo que vivía, por así decirlo, entonces, ya vas viendo, ¿vale? Que las cosas, bueno, pues, tú imaginas que sería mucho mejor y luego realmente no lo es, vale, pero claro, porque tienes 21 años y no tienes ni puta idea de la vida, ¿sabes? O sea, que crees que estás aquí, ¿sabes? Oye, en realidad no salen lo que habría ni en la pantalla, ni si pongo otra debajo, tampoco quepo, ¿sabes? O sea, no era nadie, no era nadie, y en ese momento te das cuenta, ¿vale? Y cuando antes te das cuenta en la vida, pues, no eres nadie, por mucho que te creas que eres el puto amo y que te vas a comer en el mundo, pues, mucho mejor. Y, y bueno, pues fue ir, ir pusheando y demás, ir currando, currando y currando, ¿de acuerdo? La primera semana, eh, me hicieron como un poquito de introducción y demás, ¿sabes? Vale, el fondo de ahí para los 600 mamones, darle hostia. Bueno, luto. Y, ya te digo, tío, eh, los primeros dos días, sobre todo, te llevan como a un teatrillo y demás, te explican mucho, te dan, te dan una libretilla, para que apuntes, y además te explican cómo funciona toda la empresa, todos los programas de rankings, cómo puedes mejorar, cómo puedes pedir traspasos, bueno, ¿vale? un onboarding, ¿vale? Se llama onboarding, y la verdad que muy bien, no tengo ningún tipo de queja, de verdad que de puta madre, tío, esa gente de puta madre, y muy contento, me ayudaron a abrirme una cuenta bancaria, porque te pagaban allí y demás, claro, pensad que eso son todo libras esterlinas, ¿de acuerdo? Entonces, pues te tienen que pagar con la moneda de ellos, no me van a pagar en euros, ¿vale? Me abrí una cuenta en UK, cuenta que sigo teniendo a día de hoy, empecé a no vivir ahí, nunca se sabe, va bien tenerla, no me cuesta ni un puto euro, así que, de loco, y la verdad que bien, pensad que para irte a UK a trabajar, no te puedes así, ir así como así, tienes que tener el permiso de trabajo, permiso de residencia, dónde vivir y demás, ¿vale? Eso, pues ellos, digamos que ellos te daban el permiso de trabajo, entonces con el permiso de trabajo, te podías pilar el de residencia, es una locura, chicos, o sea, de verdad que no es tan fácil como me pillo y me voy, y ahora con el Brexit aún menos, o sea, es que ahora me pillo y me voy, y te pillan y te devuelven de una putísima patada, y te lo pagas tú, importante, entonces, pues nada, pillamos, y yo dije, primera semana ocurría de lunes a viernes, guay, ocurraba ocho horitas, bien, y fin de semana, pues para explorar la ciudad, me pillaba, me pillaba mi mochilita, me pillaba cuatro cositas para comer y beber, teniendo en cuenta, chicos, que cuando no comía en el restaurante, donde trabajaba, que estaba a una media hora del hotel, me tocaba irme a comer en el hotel, porque al final la idea era no despilfarrar pasta, entonces yo me bajaba, iba al súper, ¿qué había en el súper? había yogur, había en Kellogg's y demás, vale, pues me pillaba las tarrinas de medio kilo de yogur, le metía a Kellogg's, lo meneaba así, y a lo mejor esa era mi cena, ¿sabes? Porque claro, es que no podías cocinar, no tenía cocina en ese hotel, no me quería gastar la pasta, porque imagínate que pasa algo, y tengo que pagar a lo mejor dos mil pavos, claro, de esas cosas las tienes que tener en mente, imagínate que te toca pagar esto o lo otro, no podía gastarme el dinero así como así, no tenía tanto, y yo no cobraba hasta las dos semanas la tercera, ¿de acuerdo? Pues por todo el tema de los papeleos y demás, y porque así también se aseguran, ¿vale? de que tú estás trabajando, digamos que luego ya es normal, y el día que tú te piras, ¿vale? O sea, yo me piré, yo seguí cobrando dos semanas más, ¿vale? O sea, que no es ningún tipo de estafa ni nada, solo que bueno, pues entre que te pagan el vuelo y demás, pues que tampoco te pires, más que nada, y es como funcionan así los sueldos en UK también, si no lo han cambiado con reformas laborales, y demás, es como funcionaba, las dos primeras semanas no cobras, y luego es el tema, a mí me pagaban semanalmente, y bueno, pues te juntas allí, que estás comiendo en un hotel, estás lejos de la familia, estás lejos de tu pareja y demás, y a ver, se hace un poco duro, ¿vale? No nos vamos a engañar, y bueno, ir haciendo, ir tirando y demás, a partir de allí, ¿vale? A partir de allí, pues ya nos quedamos, con que después de dar muchas vueltas por Londres y demás, a las dos semanas ya me echaban del hotel, me echaron del hotel, bueno, me echaron, se acabó el lo pagado, ¿vale? Entonces, ¿dónde te vas? Yo tuve suerte, ¿vale? Mi primo vivía allí, me fui con mi primo, compartíamos cama matrimonio, compartíamos habitación, ¿vale? porque la cosa estaba chunga para encontrar algo medianamente potable y demás, y entonces, pues bueno, estaba allí, no había mucha cosa para alquilar a precios razonables, ¿vale? pagábamos 300 libras esterlinas cada uno por una habitación, cada uno, ¿vale? Compartimos cama, dormíamos juntos, ¿vale? más como no tenía casi nada, fue fácil, sencillo y para toda la familia, viviendo allí, pues bien, o sea, con mi primo bien, me había llevado muy bien, así ningún tipo de problema, pero empezaron a surgir problemas con el trabajo, ¿vale? Los turnos y demás, ¿vale? Yo iba viniendo, pues cada cierto tiempo me dejaba a España, veía el avión y me venía, y pues bueno, pues siempre me puteaban los turnos, ¿vale? Porque dos veces a la semana tenías que hacer un turno doble, ¿qué pasaba? Que daba la casualidad, que siempre me tocaba pringar, pues o viernes, sábado, sábado, domingo, o domingo y lunes, y siempre, 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 los dos días seguidos y justo antes de librar, ¿vale? Yo acabé hasta la polla, le dije, tío, digo, a ver, digo, no puede ser que me lo tengas que cuadrar siempre los horarios así, no, es que me falta el de aquí, me falta el de allí, es que tal, que no sé qué, le dije, tío, digo, puede ser, puede ser, que me tienes aquí, me tienes reventado, tío, yo me levantaba, os lo juro por lo que más queráis, me levantaba a las 5 de la mañana, para poderme duchar, poderme desayunar y demás, guiar el puto autobús, llegar a las 8 de la mañana al trabajo, estarme allí 16 horas trabajando, salir a la puta 1 de la mañana, para llegar a mi casa a las 2, para ducharme, porque al día siguiente volvía a entrar a las 8 de la mañana, y no me daba tiempo a lo mejor a ducharme ese día, porque estaba hasta la polla, ¿vale? o sea, vosotros contad que yo me levantaba, los días que hacía 16 horas, dos días seguidos, ¿vale? yo me levantaba, me iba a currar, y cuando yo volví a mi casa, mi primo estaba durmiendo ya, vale, o sea, eran dos días que lo veía solo dormir, o sea, tú imagínate lo que es, o sea, que tú te vayas a currar, la persona esté durmiendo, y tú cuando vuelvas está durmiendo otra vez, vale, y no es porque sea una puta marmota, sino la mierda horaria que tienes, bueno, no creas, a ver, no, no, aquí ya no es el tema, ya no es el tema que se aprovechen de los españoles, sino que, bueno, se aprovechan de los extranjeros en general, ¿de acuerdo? Los italianos que habían allí, pues, más de lo mismo, y es que incluso los rasos que eran ingleses también, ¿vale? Pero bueno, estaba muy mal llevada esa cocina y demás, surgieron muchas más cosas, que tampoco voy a entrar al trapo, discrepancias que salieron durante el trabajo y demás, de los tres meses me decidí, decidí que eso se acababa, tío, estaba hasta la polla, eh, sí que he cobrado un pastón, cobraba muchísima pasta, cobraba, creo que eran entre 400 y 500 libras a la semana, pero estaba muy bien, o sea, yo venía aquí a España y, es lo que os digo, o sea, yo acababa de trabajar a lo mejor a la una de la mañana, me pillaba ya las maletas que me las había traído conmigo, me iba al aeropuerto de Gatwick, ¿de acuerdo? que estaba, entré en una hora, dormía en el aeropuerto, a las 6.45 salía el vuelo de Ryanair, llegaba aquí a Barcelona a las 8, y a partir de allí, pues, estaba ya aquí en Barcelona, aprovechaba todo ese día, no dormía, claro, eh, aprovechaba con mis amigos, mi pareja y demás, descansaba por la noche, al día siguiente me levantaba, intentaba aprovechar un poquito, me echaba un partidito de fútbol, cuatro cosillas, ya a las 6 de la tarde, directito al Prat, y facturado para Londres otra vez, mucha gente me dirá, bueno tío, pero si hubieras descansado entonces, y demás, yo descansaba más, volviendo a mi casa, y eludiendo toda la puta mierda que me trababa en Inglaterra, y tragándome todo eso allí, chaval, tal no sabéis, por las cosas que llegué a pasar, eh, pero bullying laboral, moving, eh, insultos, era una cocina abierta, y me, y me llegaron a tirar un plato al suelo delante de 20 personas, estaba diciendo, no, esto no está bien, y ya te digo yo, que no era porque, ni que no sepa cocinar, ni nada, simplemente pues, que no le debí caer bien, a quien le tenía que caer bien, por desgracia, tampoco soy un que da bien, así que bueno, no es que tuviera mala actitud, ni mucho menos, pero, bueno, tampoco me ponen a hacer la pelota que te cagas, ¿vale? Es decir, yo te doy mi bazo a lo torcer, yo me porto que te cagas, soy profesional como la Copalpino, y todo lo que hago, lo hago con pasión, y le pongo un par de cojones siempre, pero, por favor de, probablemente porque, la de la catalán, porque tenía 21 años y tenía envidia, a ver tú saber por qué, pero no le caí bien, me putearon que te cagas, me putearon que te cagas, y yo dije que bueno, que vale, que tú la tienes gorda, pero yo la tengo tres veces más gorda, y me piré, ¿vale? Me piré, ¿por qué? Porque yo le pedí vacaciones para Navidad, ¿de acuerdo? Pero, le dije si me las podía medio cambiar, ¿vale? Porque aquí era cuando en Cataluña había elecciones, ¿vale? Era el 22, si no me equivoco, 22 de Diciembre, 23 de Diciembre, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero aquí en Cataluña vienen elecciones, y dije, tío, yo tengo que ir a votar, te digo, tú verás, porque además cuando todo el drama de la independencia, super mega heavy, entonces, yo tenía que votar, y dije, yo, yo tengo que ir, tú mismo, tío, con todo lo que he hecho, dame fiesta, no, es que no puedo, y qué tal, entonces yo tenía fiestas en el 24, pero el 24 ya no llegaba, bueno, yo dije, ¿sabes qué? Tío, como yo me voy a pirar, me estoy ganando el contrato y demás, en ningún momento me pedían que diera 15 días ante la acción, no me pedían nada, dije, ¿sabes qué? Dije, vamos a hacer una cosa, con té, vale, con té, y yo tenía justo 15 días de vacaciones, por si acaso, por si me sacaban alguna manga por ahí, algún triple, bueno, yo tengo 15 días de vacaciones, me los pedí todos del tirón, dije, hostia, digo, no me das vacaciones entonces, digo, bueno, digo, da igual, digo, no, no te preocupes, digo, vale, digo, yo voy, voy a trabajar, y cogí, vale, y tres días antes, vale, tres días antes, cuando me salió la putísima punta del rabo bien gordo que tengo, porque tengo unos cojones como la copa un pino, le mandé un mensaje a las 6 de la mañana, porque me puse el despertador, le dije, para que quede creíble, digo, oye, mira, digo, es que me encuentro muy mal y tal, he estado toda la noche vomitando y tal, no me encuentro muy bien, vengo mañana, eh, mañana le dije lo mismo, y su respuesta fue, bueno, pues, eso es que no vas a volver ya, no, se dio cuenta, vale, lo pilló, le dije, no, digo, ya no voy a volver, digo, para un día, digo, digo, no, no vengo, y me dijo, vale, digo, pues no hace falta que vengas, dice, pues, vienes, dejar las cosas, delantales y cuatro vainas de más, me hice y, y muchas gracias por el tiempo, digo, muchas gracias a ti, desgraciado, cogí y demás, fui, me despedí de mis amigos ese mismo día, y, recogí las cosas, y ese día era el que tenía el vuelo, vale, pero yo tenía el vuelo, a las, eh, era un vuelo especial de British Airways, vale, que, bueno, hacían vuelos especiales para Navidad, y demás, para la gente que volvía a casa, me lo pillé, y creo que salía a las seis de la mañana, a cinco y media, a seis de la mañana, nadie sabía que volvía, vale, solo lo sabía mis padres, no lo sabía nadie más, nadie más, nadie más, padres no querían que volviera, obviamente, porque claro, había sido muchas cosas que había dejado detrás, tenía mucha depresión, vale, yo me fui con 70 kilos, en esa época ya pesaba 60 kilos, vale, perdí 10 kilos en tres meses, vale, todo esto en tres meses, y, y la verdad que estaba bastante hasta la polla, vale, estaba bastante hasta la polla, tenía depresión, estaba, es que no aguantaba más, tío, es que me consumía por dentro, y dije, bueno, os va a dar por culo, y, sí, sí, pillé el vuelo de British Airways, pero claro, para irme, vale, para irme no había transporte público, ni tenía coche, ni podía parar un taxi, ni nada, y, pues vivía en Cancún, vivía a una hora del trabajo, pues del aeropuerto a lo mejor a dos horas y media, eh, a eso de las once de la noche, pidiendo el último bus que te dejaba por el centro, vale, me fui con todas las maletas y demás, me pillé, me subí en la estación de tren, que muchos la conoceréis, en King's Cross, ¿de acuerdo? me subí en King's Cross, eh, de ahí me fui, pues, con metros y trenes y demás, me fui directamente a Godwick, en Godwick, ya, pues, llegué, creo que fueron las dos de la mañana aproximadamente, y dije, ¿y ahora qué hago? dos horas, vale, puerta de embarque abierta a las cuatro de la mañana, me eché entre, me me acordé toda mi vida, vale, como una película de Tom Hanks de Terminal, igual, me tumbé, me tumbé, entre tres sillas, vale, pero las tres sillas, vale, tenían como el reposador ese ahí medio, vale, entonces tú no te puedes estirar, porque si te pones encima, te quedas así como, y dije, a tomar por culo, tío, me cogí, me até las tres maletas así, con una cuerda y demás, a mi cuerpo como pude, me detí los pies por ahí, por el huequecillo ese total, era un puto fideo que pesaba 60 kilos de mierda, y me quedé sobado, tío, me quedé dos horitas allí, me puse el despertador y demás, a las cuatro me levanté, me fui a hacer cola, pasé, me volví a quedar sobado luego otra vez, esperando a que abrieran para el avión y demás, todo embarcado y demás, llegué a España, y me esperaba un amigo, pobrecillo, que, bueno, ya había hablado con él y demás, y me dijo, vale, vale, yo te voy a buscar y demás, y me ve pasar, y me dice, ¿por qué llevas tantas maletas? y digo, arranca el coche que te voy a explicar, y nada, le expliqué todo y demás, y flipó, vale, entonces, pero bueno, aproveché, vi a mi pareja, vi a todos mis amigos, lo conté, todos fliparon que te cagas, fliparon que te cagas, porque al final no había hablado casi con ellos, porque me pasé el puto día trabajando y demás, y no tenía muchas ganas de hablar con nadie, la verdad, estaba bastante hasta la polla, estaba bastante hasta la polla, no quería hablar con nadie, y, y nada, y así es como, así es como, pues, me volví, y, pasé las navidades sin familia, además, me fue de puta madre, recuperé kilos, eh, recuperé felicidad, muchísima, se me pasó toda esa ansiedad que tenía, y ganas de andar toda la mierda, y, y nada, entonces ya pues empezamos a, a darle duro, empecé a buscar curro y demás, busqué algo diferente, no quería hacer, al menos por la temporada, me llegaron ofertas buenas, me llegaron ofertas buenas, pero no quise aceptar ninguna, y, Gracias por ver el video